El Evangelio Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Así es como San Marcos termina ese resumen del encuentro de Cristo con sus discípulos resucitados. Claro, id al mundo entero, se podría entender en un sentido físico, es decir, idos a África, idos a Asia, idos a Europa, a todo el mundo conocido que era el Imperio Romano, bien, y está bien, de hecho los apóstoles hicieron eso, fueron geográficamente hablando al mundo entero. Ahora también se podría hacer una interpretación más alegórica y más personal. Id al mundo entero es tu mundo, tu interioridad, ese cosmos en el que tú vives, que son tus relaciones con los demás, tus relaciones con Dios, tu relación contigo mismo, tu trabajo, tu estudio, tu descanso, tus trabajos domésticos, la familia, lo que te importa, por decir, yo me pregunto, ¿cuál es tu mundo? ¿En qué consiste tu mundo? ¿Es un mundo abierto? ¿Es un mundo lleno de luz? ¿O es un mundo lleno de miedos, de tinieblas? Es decir, a veces no somos capaces de reflexionar que en qué consiste nuestro mundo. Tenemos un mundo muy pequeño o lo triste sería que nuestro mundo fuera solamente a través de una pantalla. No. Mi mundo efectivamente son mi modo de reaccionarme con los demás. Pues ahí es donde quiere Jesús que llegue el anuncio de la resurrección. Lleva al mundo entero, a tu mundo interior, esta buena noticia, esta fuerza de la resurrección mía. Y así la evangelización no es un proceso exterior. La evangelización sobre todo es un proceso interior. Yo quiero que sean evangelizadas mis relaciones familiares. Yo quiero que Jesucristo esté, pues cuando me divierto, cuando lloro, cuando trabajo, cuando descanso, cuando me acuesto, cuando me levanto. Es decir, mi mundo entero lleno de Cristo. Y eso es labor de toda una vida. Eso nos hace de repente ahí como deseos llenarme de Dios a la llame llena. Bueno, ojalá, podría pasar por un milagro sereno, pero lo normal es que tú día a día, momento a momento, te preguntes. ¿Qué parte de mí hay que todavía no está evangelizado? Cuando me enfado, por ejemplo, es una señal de que todavía el evangelio no ha llegado, que no tengo misericordia. Cuando hago pereza, pues a lo mejor es que valoro más cosas materiales que el amor a Cristo en este modo concreto. Todavía, por desgracia o por suerte, tenemos tanto dentro de nuestro mundo que tiene que ser evangelizado, que por eso escuchamos palabra de vida, por eso vamos a la Eucaristía, por eso, en fin, nos llenamos del Señor, porque nos damos cuenta que necesitamos esa evangelización. Necesitamos, bueno, pues que nuestro mundo se llene de Cristo. Y cuando tu mundo se llene de Cristo, entonces, lleno de Cristo, llegarás a los demás. En la medida en que estés lleno de ti mismo, te darás a ti mismo. En la medida en que estés lleno del amor de Dios, darás el amor de Dios. Es porque, decía Jesucristo, de la abundancia del corazón, habla a la boca. Y de lo que uno está lleno es verdad que después es lo que transmites. Por tanto, ese ir al mundo entero y proclamar del evangelio, ¿por qué no entenderlo en un sentido interior? Y con una petición, Señor, llena todas las dimensiones de mi ser. Acompáñame, ilúmíname y que tú estés en todo mi mundo siempre. Acompáñame, ilúmíname y que tú estés en todo mi mundo.